Hoy lo quiero frío, hasta haciendo el frío Todo el día suspiro, hace cuanto que no vivo Se me va fijo, te veo esperando no cruzarme nunca No lo veo, quieres más tarde, luego venirte Quieres más tarde, tú que me acerco Chico jaleo, que cabrón, maleo más que en barco Si yo no lo quiero, pero bueno Te veo y muero Dios, ya voy yo Mejor que mejor, siempre Pa, 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 dar el callo Dejarme la espalda, pasando todo el rato Pero normal, normal, todo el rato Dando por saco, chiquito de escombro Estando tan flaco, el hombre está en su mundo Mi hombro en tu mano, 24 24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!